Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Group C, asesores empresariales. Estamos 5 de septiembre de 2018. Como siempre, de retorno para tratar un tema tributario, como es de público conocimiento, la SUNAT viene implementando gradualmente la emisión de comprobantes electrónicos. De alguna manera, también tiene el tema cuando obviamente el contribuyente no puede emitir estos documentos, entonces tiene la posibilidad de emitir comprobantes físicos. Estos llamados, digamos, documentos son emitidos en actos de condigencia. Para ellos, de alguna manera, SUNAT ha regulado estos procedimientos, ya que se han detectado en meses anteriores que estos contribuyentes obligados emitían la gran parte de los documentos, digámoslo, de manera física y lo declaraban como acto de condigencia. Y entonces, para poder regular esta materia, SUNAT ha tenido que implementar algunas medidas al respecto. Entonces, vamos a tratar este tema al respecto dentro de las normativas. ¿Qué sucede con los documentos anteriores que han sido solicitados? Vamos a revisar un punto importante a tener en cuenta para no tener que, de alguna manera, caer en las multas por parte de la administración tributaria. Entonces, vamos a ver un punto o dos puntos importantes o dos leyendas importantes que deben incluir estos documentos. Uno de la leyenda que debe incluir de forma obligatoria es que tiene de manera empresa estar estos documentos, llamase boletas, facturas, nota de crédito, nota de débitos, emisor electrónico obligado. Y la segunda leyenda, comprobante de pago emitido en condigencia. Si algún documento que de alguna manera ha sido emitido en condigencia no está preimpreso, estas dos leyendas, entonces sí vamos a tener problemas con la administración tributaria. Entonces, vital importancia tener en cuenta este procedimiento. Ese es uno de los puntos que debemos tratar al respecto. Pero también hay otro punto, hasta qué cantidad se puede solicitar la impresión de comprobantes de pago para ser emitidos de forma física o en acto de condigencia, como lo dice la norma. Como podemos observar, entonces nos dan dos variables, dos variables importantes al respecto a tener en cuenta que es el 10% de promedio mensual de lo emitido en el, digamos, los sistemas de emisión electrónica respecto al mismo tipo de comprobante de pago en los seis meses anteriores a la solicitud. Es una variable importante que tenemos que tener en cuenta que ya está ajustado dentro de la plataforma de SUNAT. La otra variable es 10 formatos por cada tipo de comprobante de pago y por cada establecimiento. Estos puntos se tienen que tener en cuenta para solicitar. Ya no podemos, si lo queremos decir así de manera práctica, no podemos jugar con la norma como anteriormente se venía haciendo. No, pues soy un, digamos, un contribuyente obligado a emitir comprobantes electrónicos. Pero bueno, voy a emitir los comprobantes físicos y lo declaro que han sido emitidos en acto de contingencia. Emito 100, 500 boletos o facturas y no pasan, no pasaba nada. Entonces, este procedimiento ya está regulado a la fecha. Vamos a probarlo en la plataforma de SUNAT al respecto. Es, digamos, esta regulación de la norma. Entonces, vamos a solicitar la, digamos, la solicitud, o vamos al problema con la plataforma. Vamos a solicitar la impresión de comprobante de pago y vamos a validar, en este caso, a ver la emprenda. Vamos a solicitar, elegimos el establecimiento, la serie 01, el tipo de comprobante, vamos a dar facturas, la cantidad 1,500 unidades. Bueno, como podemos observar, nos aparece un error. Un alerta por parte del sistema nos dice la cantidad máxima a autorizar es el 10% del promedio mensual emitido electrónicamente del tipo de comprobante solicitado. En los 6, en los últimos 6 meses o 100 documentos por establecimiento y por el tipo de comprobante solicitado, lo que en el total resulta ser mayor. Bueno, entonces, como podemos observar, no nos permite solicitar la impresión de 1,500 unidades. Vamos a cambiarlo a boletas, 1,500 unidades. Y nos sigue apareciendo el mismo, digamos, mensaje de alerta. No podemos solicitar esa cantidad de comprobantes para poder ser emitidos en contigencia. Y no va a haber forma de poder solicitar la impresión de comprobantes de pago, digamos, de manera, para ser emitida de manera física. Entonces, esto ya está regulado, pero nosotros vamos a cambiarlo en esta oportunidad, por ejemplo, a 100 unidades. 100 unidades voy a soltar 100 unidades de facturas. Y vaya que el sistema sí nos deja pasar. Entonces, ya está regulado esta parte donde nos habla, nos estipula la norma de las dos variables que nos hablaba. Entonces, es muy importante tener en cuenta al momento de solicitar la impresión de comprobantes de pagos físicos para ser emitidos en alto de contigencia. Entonces, de esa manera, estaríamos cumpliendo con la norma. Como podemos observar a la fecha, ya está regulado este procedimiento dentro del sistema de SUNATO. La pregunta que cabe hacernos también es, por ejemplo, ¿qué pasa con los documentos anteriores? ¿Qué sucede con esos documentos? ¿Serán posibles seguir siendo emitidos? ¿O ya no es factible seguir, digamos, girando esos documentos? ¿Caeríamos en alguna infracción? ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a revisar una norma al respecto en donde nos va a permitir, digamos, dilucidar esta parte, digamos, de la normativa. Vamos a analizarlo para poder tener en claro este procedimiento. Entonces, vamos a revisar una parte de la normativa que nos habla al respecto. Vamos a revisar la normativa, la resolución de superintendencia, la 113-2018-sunat. Vamos a revisar que es del 26 de julio del 2018. Y en alguna de sus considerandos, alguna de la, digamos, la parte que resuelve, nos habla al respecto de estos comprobandes que han sido, digamos, solicitados a la impresión anteriormente. Bueno, acá en el punto 1.1, los sujetos que tengan calidad de emisores electrónicos por la determinación de SUNAT, a la fecha de la entrada y vigencia de la presente resolución, podrán utilizar hasta el 31 de octubre del 2018. Entonces, podemos todavía seguir emitiendo estos documentos que han sido solicitados o en presos anterior, digámoslo, a esa resolución, tienen vigencia hasta el 31 de octubre del 2018. Entonces, a tener en cuenta de este procedimiento para no, de alguna manera, tener que caer en alguna multa por parte de la administración tributaria, o lo que puede ser peor, de alguna manera, afectar a nuestros clientes por la parte de emitir comprobandes de pago que no se ajustan a las normativas. Sabemos que si nosotros estamos obligados a emitir comprobandes de pago electrónicos y emitimos comprobandes físicos, estos documentos serán invalidados. Por lo tanto, nuestros clientes no tendrían, digámoslo, la oportunidad de hacer uso del crédito fiscal, ni tampoco ser deducidos como gasto dentro de la parte tributaria ante todo. Es importante tener en cuenta este punto para, de alguna manera, no afectar a ninguno de nuestros clientes. Bueno, a revisar entonces los marcos normativos, a tener en cuenta la parte importante de estos procedimientos que, a la fecha, SUNAT viene implementando gradualmente la implementación de la emisión de comprobandes de pago electrónicos. Que tengan una linda tarde, cordiales saludos a cada uno de ustedes. Cualquier consulta que tuviesen o cualquier duda, nos hacen, nos escriben. Nosotros encantado de contestarlos al respecto. Saludos a cada uno de ustedes.